ahí estamos una captura más de salmón salmón citó de carne roja calidad esta vez lo vamos a cocinar bien hacia el horno bien bien chingón como dicen los mexicanos bien calidad como decimos los chapines estábamos pichón estamos mi gente vamos a limpiar este salmón ahorita vamos a sacarle los filetes así de fácil hacemos un corte aquí cortamos aquí la cola y y y y Y ya está. Y ya está el primer filetito. Y ya está. 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 Y ya está.